¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Estilocratas, la chaqueta de cuero ha recorrido un largo camino en los últimos 70 años. Alguna vez fue un sello distintivo de rebelión. Fue el favorito del rock and roll como una de las prendas de abrigo más increíbles para hombre. En la década de los 50's se hizo famosa por personas como Marlon Brando y James Dean. Pero hoy no es necesario ser un motociclista con cadenas para lograr un estilo único con una chamarra de piel. Dicho esto, Estilocata, no piensas ni por un segundo que la chamarra de piel ha perdido su valor con los años. Puedes presumir un buen nivel de versatilidad con un buen par de jeans o botas bien hechas. Y por este motivo, hoy te traemos también un video sobre las chamarras o chaquetas más usadas por nosotros los hombres. Chamarras que no pueden faltar en tu armario. La Biker o Double Rider Si tuviéramos que escoger un tipo de chamarra de piel más usada, elegiremos sin duda la Biker. Este tipo de chaquetas de cuero es fácil de detectar, ya que tiene una cremallera frontal asimétrica que está ligeramente hacia un lado y con solapas prominentes. El Double Rider fue diseñado para el uso de motocicletas, lo que significa que es duradero y funcional. Eso y su uso en la cultura popular ha llevado a que este tipo de chaqueta de cuero sea la opción más rebelde y vanguardista. Es un tipo de chamarra de piel versátil. Puede elevar instantáneamente un atuendo informal o hacerlo más elegante. Probablemente no usarías esto para una entrevista de trabajo, a menos que el trabajo fuera en un bar de moteros, por supuesto. Pero aparte de eso, puedes encontrar muchas maneras de combinar una Double Rider con el resto de tu guardarropa. La Bomber Jacket Justo a la altura de la Biker, en términos de popularidad, está la chaqueta Bomber, que tiene su propio estilo icónico. También se conoce como chaqueta de vuelo o de aviador, porque fueron usadas por los pilotos en los días de las cabinas sin poder cerrar. Debido a su uso previsto, fueron diseñadas con calidez en mente. A menudo tienen un forro de piel o un collar de piel, lo que los convierte en una excelente opción para el clima frío. Este tipo de chaqueta también suele tener puños acanalados para mantenerlos más ajustados a las muñecas y mantener el calor. También puede haber una tapeta sobre la cremallera frontal para lidiar con los fuertes vientos. Silócrata, antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanilla para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. Y continuamos. El Bomber también es una opción versátil que agrega impacto a la mayoría de los atuendos. El Bomber también funciona también con camisetas y jeans. No está valioso como un Double Rider, por lo que es una buena opción si tienes un estilo de corte más limpio. Sin embargo, todavía puedes proyectar una apariencia robusta, pues después de todo, esta fue la chaqueta preferida de Indiana Jones. Una cosa importante a tener en cuenta al elegir una chaqueta Bomber es que el forro de piel gruesa te mantendrá agradable y cálido si es que vives en un clima frío. Pero si hace calor donde vives, querrás optar por una Bomber más ligera. La chamarra Moto o Café Racer. Ahora estamos llegando a la chaqueta de cuero que todavía es popular, pero no del todo como las dos anteriores. La chaqueta Moto, abreviatura de Motocross y también la llamada Café Racer, es esencialmente una chaqueta de moto. No tendrá casi tantas camalleras y en lugar de solapas, este tipo de chaquetas tienen un collar pequeño. La razón del diseño minimalista es que estas chaquetas de cuero fueron hechas para corredores que necesitaban una chaqueta que ofreciera protección, pero que no agregara mucha resistencia a altas velocidades. El minimalismo de este tipo de chaqueta de cuero le da un estilo más contemporáneo y es menos llamativa que las dos anteriores. Esto la hace más apropiada para ocasiones formales. La chaqueta Moto es mejor en climas cálidos o ligeramente fríos debido a lo liviana que es. Como se adapta bastante a tu forma, es mejor usarlo con una prenda ligera debajo. Si bien una chamarra de piel es definitivamente una de las mejores compras de ropa que probablemente harás, también puede ser una de las más complicadas. ¿Has decidido que es hora de obtener tu primera chamarra de piel? ¿Estás pensando en agregar a tu colección y tienes problemas para decidir qué estilo elegir? Cuéntanos en los comentarios cuál es tu favorita y por qué. Y si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días y hasta la próxima amigos. Abajo les dejamos algunos links para que vean más estilos de chamarras de piel. Ensalada de camarones y morrones En el plato ponemos hojas de lechuga, germen, pimientos asados y pimientos frescos. Freímos los camarones ya pelados con un poco de aceite. Agregamos los camarones al plato, adornamos con almendra fileteada y vinagreta de naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!